Yo entiendo que la gente por necesidad y a efecto de buscar unos pesos hace transporte ilegal, pero les recomiendo que eviten, las multas son carísimas, el monto, el mínimo es de 6.700 pesos. Y también otro grave problema que tenemos de alcoholemia. Porque vos sabés que el monto de la multa va a depender de los grados que tenga de alcohol. El máximo es de 16.000 pesos. El que quiera tomar, que tome, pero dentro de su casa que no salga, porque los montos son sideral.